Hola amores, pues mira, hoy es martes, ayer lunes me fui a Logroño y estuve en el Primar, en el Pepco y en el Mercadona, vale, Carrefour. Os he dejado en Instagram un reel del Primark, de las cositas que han llegado de Navidad y hoy os voy a dejar en TikTok un reel de las novedades de Mercadona, vale, os quiero subir también el de Primark a Instagram, vale, estoy poniendo la lavadora y grabé el otro día productos terminados de hogar que lo tendréis después que este blog más y os dije que me dijeseis y me decís en este blog más o en ese si queréis que os enseñe cómo pongo yo la lavadora o qué productos utilizo yo, vale, ahora mismo estoy poniendo una de nuestra, de Alex, de Oscar y mía, vale, lo nuestro va todo junto y lo de Eric va por separado. A ver, Eric no tiene la piel atópica como la tenía Alex, pero me gusta utilizar otros productos para su ropa porque me da la sensación de que aparte de que duran más, pues Eric no se ensucia tanto como se ensucia Alex o se ensucia de diferente manera, vale, y nada, a ver, hoy es martes, yo ya no estoy trabajando, entonces tengo más tiempo para poderos crear contenido tanto aquí en Youtube como en Instagram como en Facebook y Tik Tok, vale, ahora son las, creo que serán las 11 de la mañana por ahí, voy a recoger también el lavavajillas y os quiero enseñar lo que voy haciendo, vale, voy a ir luego a comprar comida porque mañana, mañana, ya mañana, es el cumpleaños de Eric, un año, un añito, la verdad que no tengo muchos regalos, por no decir que tengo nada y menos, vale, tengo solo una cosita, pero una no, tengo dos cosas, vale, las tengo que envolver y os las voy a enseñar, vale, mañana tenemos comida familiar, otra cosa, tengo que reordenar y reubicar los juguetes de Alex, porque ahora ya son dos en casa, porque claro, ya son Alex y Eric y los dos tienen juguetes y la cuestión es que yo de almacenaje tengo poco sitio, por lo que a Alex se le queda un poco corto, entonces la idea es comprar otro armario callas, creo que se llama de Ikea, para poderlo poner y mi marido también quiere uno para ponerlo en la bodega, que es donde estamos haciendo ahora, las sesiones de fotos de navidad, que cuando hagamos las sesiones de Alex y Eric, os las dejaré también por aquí, por aquí, para que veáis el decorado, y os voy a enseñar lo que utilizo en la lavadora, mirad, ahora mismo de detergente estoy utilizando este de Vip Express, para quitar manchas he utilizado este, para manchitas que tenía la ropa, el suavizante este de Mimosin me flipa, y después el activador de lavado de Javi, este lo compré en el Family Cash, súper barato, programa de 59 minutos, y empieza, vale, es a 60 grados y a 1000 revoluciones, vale, y luego la colgamos, mis gafas, que si no, y aquí está, perdonadme por el desorden, porque hasta hoy he ido jugando, vale, solo tengo esto de almacenaje, entonces queremos comprar otra como esta, para ponerla aquí, porque, como veis, a ver, todo esto, es de Alex, que igual es quizás demasiado, y ese chiquitito es de Eric, entonces lo que quiero hacer es poner todo lo de abajo para Eric, y lo de arriba para Alex, vale, porque es lo único que tenemos de almacenaje, luego tenemos la cocinita, y esto, ahí tengo una caja de juguetes sin terminar de ordenar, aquí, el colgador, que ahora mismo esto no debería ir aquí, pero, es de aquí, porque es donde está la calefacción, y luego aquí tengo la mesa, que está estrona, con los rotuladores, idea, voy a cambiar esto, ¿por qué? porque en Navidad, la idea es, remodelar todo, porque los Reyes Magos van a traer muchos regalitos, entonces, remodelarlo, quitar la mesa por ahora, porque Eric no la utiliza, y en el carrito este, subírselo a Alex, a su habitación, para que haga los deberes y las manualidades allí, y luego aquí, pues tenemos una baldita con cosas, mi idea es poner otra por aquí, para ponerlo de Lego, porque tenemos bastantes cositas de Lego, pero si vosotras tenéis alguna idea de cómo lo puedo ubicar, pues me decís, porque, ahora mismo, no sé cómo hacerlo. Bueno, amores, pues me estoy maquillando, porque os voy a grabar unos cuantos vídeos, os quiero grabar, si me da tiempo, dos, tengo uno que es un haul de maquillaje, y tengo el otro que quiero haceros, pero que lo tengo que preparar también, y no sé si me va a dar tiempo, espero que sí, porque son las 11 y media, tengo que ir a buscar al peque, ay, a la una, no, es a las dos, bueno, sí, entonces sí que me da tiempo, bueno, tengo que hacer también algo de comida, porque yo me voy a comer una ensaladita, o un purecito, o algo así, pero para mi marido no tengo nada, creo que voy a hacerle unas patatas a la riojana, que le gustan mucho, 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 y, ¿qué os iba a decir? Ah, que me voy a maquillar para grabaros los vídeos, para que tengáis, porque me cuesta más grabar que editar, ¿vale? O sea, me gusta más grabarlos que el editarlos, pero sí que es verdad que me cuesta más. Tengo aquí también, tengo bastante que grabaros, porque tengo también haul de Sein, que no sé si los voy a grabar, porque resulta que son cosas, algunas de verano. Os las voy a grabar para que las tengáis para cualquier ocasión, pero creo que ya está un poco pasado. Pero hay algunas cosas muy interesantes, entonces os las quiero enseñar. Y así ya lo guardo, porque tengo la caja de guardar el trastero, la ropa de verano, que yo soy muy lista, he hecho el cambio de armario de mi hijo y, bueno, de mis hijos, pero el mío no. Así que esta semana, mañana no, porque es el cumpleaños de Eric, pero pasado, a ver si me pongo y la hago. Por cierto, estuve utilizando la paleta de maquillaje de Letty, el tono Sakura, que sabéis que... No sé si la conocéis a Letty, pero si no la conocéis os recomiendo su canal a tope. Es raro que no la conozcáis. Y esta paleta que sacó es una auténtica fantasía. O sea, me flipa ella entera, ¿eh? Letty ya de por sí me encanta. A la de mamá me parece que lo está haciendo... Que te cagas. Lo está haciendo súper bien. Y esta paleta es una auténtica joya. Joya. O sea, es brutalísima. Y estoy viendo a Ratolina un vídeo y me ha inspirado para grabaros el mismo vídeo. ¿Vale? Bueno, parecido. Yo con lo mío. ¿Y qué vídeo es? Pues es... Si perdieras todo mi maquillaje, ¿qué comprarías? ¿Vale? Con un presupuesto de 100 euros. Creo que no es difícil porque hay muchas cosas que me gustan. ¿Vale? Bueno, amores. Pues como veis estoy maquillada. Os he grabado dos vídeos. ¿Vale? Uno es un haul de cosmética y el otro es... ¿Cómo se llama? El Project Pan de estos dos últimos meses de... del año. Y ahora he bajado. Me he comido unas pocas patatitas fritas que tenía por ahí. Muy mal, pero me las he comido. Me voy a tomar esta Coca-Cola que me sobró ayer por la mañana y estoy haciendo las patatas a la riojana. ¿Vale? O sea, nunca... Siempre las hago igual. ¿Vale? No sé si vos las hacéis de otra manera, pero yo os voy a enseñar cómo las hago. Bueno, ya las tengo hirviendo, ¿vale? Pero os digo, mira, yo primero he hecho aceite pongo el choricito, un poquito de ajo y cebolla en polvo porque a mi marido no le gusta encontrarse los trocitos de ajo y de cebolla si no las tengo que triturar. ¿Vale? Y cuando ya están hechos, les echo un poquito de pimentón. Después he hecho las patatas cascadas, ¿vale? Para que suelte el almidón y un poquito de tomate triturado que yo siempre utilizo el que hace mi suegra y un poquito de una cucharadita de pimiento choricero. Y después se puede hacer con agua, pero yo hoy le he echado un poquito de caldo de carne y, o sea, la mitad caldo de carne y la otra mitad de agua. Sal, le dejamos que hierva, le bajamos un poquito la temperatura y ahora les dejamos aquí poquito a poquito que se vaya haciendo. ¿Vale? Y de mientras se hace esto. Mientras se hace esto, son la... La una. Me queda una horita para ir a por el niño. Ay, va, he tenido que ir a por carne. Voy a ir ahora mismo. Voy a ir a por carne, que aunque estoy con esto no pasa nada. Voy a por carne y después voy a colgar la lavadora y si me da tiempo, a grabar otro vídeo, ¿vale? De compritas. De Primark y así, porque tengo una parte grabada y así grabo lo otro y puedo guardar todo, ¿vale? Hola, amores. Pues bueno, hoy me hubiese aquí sentada, perdonad por el vlog que estoy grabando, pero mira, os cuento. Os empecé a grabar el otro día, ¿vale? Y os iba a enseñar, lo dejad luego en que hacíamos con los niños, porque aquí en Belorado pues prepararon como una ruta que había que ir por diferentes sitios y aparte de que te daban chuches pues te daban como un puzle y luego ibas a la biblioteca y entrabas en un sorteo, ¿vale? Que por cierto, no sé ni de qué es el sorteo, pero bueno, nosotros lo hicimos, ¿vale? El problema fue que en el camino yo iba con Eric y con Alex y a mí se me olvidó grabar, pero luego me empezó una jaqueca que me tuve que ir a casa de mis padres y estuve en el sofá tirada y estaba vomitando y con un dolor de cabeza horroroso. Al final vino mi marido, se llevó a Eric y mis padres se quedaron con Alex. Entonces Alex se fue a terminar la ruta y a comer chocolate y yo me vine a casa. Eran las 8 de la tarde y me quedé frita, o sea, no me enteré cuando vinieron a cenar, debieron de estar aquí todos y no me enteré, o sea, estaba fatal, ¿vale? Y ayer, día 1 de noviembre, era el cumpleaños de Eric. Claro, al haber estado mal, no pude hacer la comida para el día 1, que tenía cosas, por ejemplo, la tarta la quería haber hecho el día anterior, pues no me dio tiempo. Entonces me levanté y con las prisas tampoco grabé nada. Os tengo que decir que hicimos la tarta de la abuela, no quedó mala, pero creo que la tengo que cambiar la forma de hacerla porque no me termino de convencer. Tenía para mí mucho flan, ¿vale? Yo creo que la próxima vez tengo que meter flan, dejar cuajar, otra capa de galletas, dejar cuajar y así todo el rato, ¿vale? Vinieron toda la familia y nada, Eric, pues es que al final es muy pequeñito, es que es un año, entonces no se enteró de mucho. Bueno, amores, pues aquí estoy, ya he venido del pediatra con Eric, está todo perfecto, pesa 9,200, ha bajado algo de peso, pero bueno, es que entre el catarro y que ha empezado a catear y no para quieto, pero es verdad que está comiendo mejor, así que me ha hecho que sin problema, lo único que intente bajarle los biberones que está tomando, porque, pues como que es mucho, no sé, luego le han puesto dos vacunas, la de los 11 meses y dentro de un mes tenemos que ir a poner otras dos y nada, he estado recogiendo ropa, no sé si os pasa a vosotras, pero es que estoy hasta las narices de la colada, tengo dos cestos hasta arriba de ropa para lavar y claro, yo puedo poner dos lavadoras al día, pero es que tardan unos dos días en secarse, ahora en invierno y lo tengo en el humidificador por la mañana y con radiador por la noche, pero aún así me cuesta mogollón, de hecho ahora está jarreando en la calle, ¿vale? entonces hay cosas, por ejemplo las sábanas, las toallas y así que las meto en la secadora, que el programa tarda más, tarda casi dos horas en vez de una hora, pero bueno, dos horas y pico, decirme vosotras si utilizáis la secadora para todo, ¿para qué la utilizáis? porque voy a tener que empezar a separar y a utilizar la secadora porque esto es un rollo, de hecho he puesto una y voy a tener que poner ahora otra, y nada, voy a colgar la ropa y mientras os hablo un poquito, ¿vale? Bueno amores, pues mira, justo estoy colgando la ropa, estoy con la luz apagada porque la he encendido y como está aquí la luz os da todo el reflejo y estoy colgando la ropa de Eric y lo que os decía, a ver, yo tengo solo un colgador y lo pongo aquí en la habitación de juegos encima, es que no me gusta nada el invierno, odio el invierno, lo tengo que decir y se dijo, ¿vale? a ver, me gusta porque se pueden hacer muchas cosas en casa pero es que no, total, que lo que os decía, yo tengo lavadora secadora, os la voy a enseñar ahora la que tengo yo, que he puesto otra lavadora, por si lo tenéis o tenéis una secadora, decirme qué productos o qué ropa podéis meter en la lavadora secadora y cuáles no, porque encima la mía no va lavadora por un trozo y secadora o por otro, o sea, que tendría que poner una que se pueda poner secadora junta y otra que no se pueda poner secadora pues por otro lado, pero es que necesito, necesito saber qué prendas pueden ir a la secadora, entonces seguro que alguna de vosotras la tiene y me puede ayudar porque, ya os digo, yo solo puedo poner dos lavadoras al día porque en el colgador no me entran más y el problema es que me tarda en secar, o sea, yo ahora mismo, en casa de hoy no tengo el radiador, ¿vale? yo pongo la chimenea por la tarde porque ahora mismo, pues bueno, yo estoy bien, ¿vale? sí que es verdad que antes parecía que tenía más frío pero todavía que no ha llegado el frío frío aunque aquí hace ahora mismo nueve grados y son las doce y media pues la pongo por la tarde, ¿vale? cuando llega mi marido la pone él pues porque ahora yo estoy bien, ¿vale? pero tengo el humidificador, el humidificador, no, el deshumidificador puesto que tiene un programa de secado de ropa y después a la noche pues lo coloco aquí que está justo el radiador donde estuvo a vosotros, ¿vale? pero necesito poder lavar y secar con más rapidez porque al final ahora somos cuatro Alex y Eric manchan mucho manchan mucho porque al final son niños hay días que por ejemplo Eric utiliza tres bodys o ha vomitado y ha utilizado sábanas que las sábanas habitualmente sí que las meto en secadora pero hay otras veces pues que no me doy cuenta lo he hecho en el cesto de la ropa y lo lavo con todo junto entonces creo que para secadora el problema es que hay prendas que se encogen entonces pues vosotros a ver qué ponéis ¿vale? y siguiendo con cosas os voy a subir a mi Instagram que es una idea que se me ha ocurrido el año pasado subí un vídeo por aquí y este año lo que voy a hacer va a ser ir recopilando para ideas de Navidad ideas de regalitos de Navidad si lo queréis pedir para vosotros o si os gusta para algún familiar lo que voy a hacer va a ser subiros perfiles de Instagram que a mi me gustan mucho para ideas de Navidad y luego si queréis si queréis eso mismo os lo subo aquí ¿vale? o sea si voy a crear una carpeta o la meto bueno igual la meto dentro de Navidad ideas de regalitos de Navidad y después pues lo recopio todo y os hago un vídeo para aquí para Youtube ¿vale? tengo ya dos páginas en mente que ha sido al ver esas dos páginas cuando se me ha ocurrido la idea aunque os dejo por aquí arriba los enlaces de otros vídeos que he hecho por el estilo ¿vale? porque tengo algunos en mi en mi canal creo que ya lo he hecho dos años o así bueno como veis está puesta con más ropa de Eric ¿vale? y hoy he terminado la ropa de Eric pero tengo como dos tres lavadoras nuestras la mía es esta la Candy Smart que por cierto no la ha conectado nunca al móvil aunque se puede conectar no la ha conectado nunca ¿vale? entonces son ocho más cinco de de lavado y secado ¿vale? pero no 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 la entiendo mi no entender se me ha borrado esa parte y no sé qué puedo hacer para que se seque la ropa más rápido o sea necesito que se me seque y no se me coja ayúdame por favor bueno amores pues es por la tarde no te sé decir qué hora es casi las siete de la tarde bueno veis que tengo ahí el carrito de Eric vale os enseño que os había dicho lo de la tarta de la abuela ¿vale? mira me salió así no me gusta porque para mí tiene demasiado flan ¿vale? entonces lo que voy a hacer la próxima vez va a ser hacer la mitad de flan poner una base de galleta hacer otra vez la otra mitad de galleta y esto para que quede más capa de galleta entre medias ¿vale? que no sabía explicarme y ahora voy a aprovechar con patatita vainas y zanahoria voy a hacer unas judías con patatas las iba a hacer en la baby cook pero creo que no me va a entrar todo así que voy a coger una ollita pequeña aquí sí que me entra bueno empezamos con las judías yo las parto las caco como se hacían en mi casa antaño maricastaño y las echo a lavar ¿vale? les quito los culos y las partimos y las echamos a lavar y vamos a partir la patatita bueno aquí lo tenemos vamos a dejar que cueza y cuando veamos que está a nuestro gusto lo retiramos yo luego le quito bastante caldito y lo guardo para otra para hacer sopita o para hacer algo pero sí que es verdad que estos trocitos para eric son muy grandes yo los trituraría un poquito ¿vale? bueno y por otro lado voy a hacer unas mini pizzas con masa casera que tenéis que tenéis la receta en mi instagram que os lo dejo por aquí abajito en recetas tenéis la de mini pizzas buenas amores pues aquí estoy son las 10 de la mañana y estoy organizándome el mes ¿vale? como quiero empezar a traeros bastantes cositas tanto en youtube como en instagram y tip tock pues me estoy poniendo a ello ¿vale? tengo este este mes de noviembre tengo una colaboración ¿vale? entonces tengo que mirar los días de publicación y a ver yo tengo dos agendas esta que es la mía personal que pongo el pediatra vacunas y todo lo de eric y lo mío las citas de las cosas y pues el cine y tal que hay aquí y si oscar tiene que hacer alguna sesión de fotos me la apunto en esta y luego tengo esta otra que me la compré en primark que es chulísima y luego he comprado los repuestos para organizarme ¿vale? entonces aquí tengo ya las publicaciones de de la colaboración he puesto los de los de youtube de este mes que tengo que seguir porque tengo que mirar que más tengo porque tengo algo más grabado y tengo que grabar algo más ¿vale? y luego tengo que preparar contenido ¿vale? así que en esa estamos bueno espero que estos blocos estén sirviendo si queréis saber cómo organizo yo la agenda pues decírmelo por aquí ¿vale? pero bueno yo ahora por ejemplo tengo las dos primeras semanas de noviembre organizadas y tengo que crear contenido para las dos siguientes ¿vale? así que me voy a poner ahora a a ello que aquí también en esta lo de youtube también lo pongo porque como que me me lo veo mejor ¿vale? pero bueno hoy es viernes está Erick que la guarde y Alex en el cole y luego Alex se queda con mis padres Alex los viernes se suele quedar con mis padres hasta por la tarde y a dormir ¿vale? así que a mí me da tiempo también hacer algo tengo que ir a la guarde para entregar unos papeles y tengo que ir a el banco ¿vale? así que voy a intentar dejar esto editado y renderizándose y a ver si me da tiempo tengo que grabar un haul de Temu ¿vale? de los últimos paquetes que me han llegado así que vamos a ello bueno amores pues aquí estoy con es que me ponen cero minutos cero minutos ¿qué? bueno que aquí estoy ya he grabado un vídeo de probando productos quería grabar uno de Temu pero es que son bueno igual me da tiempo son las doce y cuarto tengo que hacer comida voy a hacer carne guisada con patatas y lo voy a dejar haciendo y luego si son me subo a grabar el otro vídeo que me falta os he dejado hoy por Instagram otras dos cuentitas que os aconsejo para regalitos de Navidad o regalos sin más de cumple y sin más pues que me voy a hacer la carne guisada porque si no se me echa el tiempo encima y quiero ir al banco antes de ir a coger a Eric así que a ver si me da tiempo mirad estas son como hago yo la carne guisada ¿vale? he hecho la carne la sofrío con cebollita primero la cebolla luego la carne la sofreímos luego he hecho las patatitas y he hecho la mitad de agua y la mitad de caldo en este caso de cocido especias de carne de Yes Spice y como veis una hojita de laurel y ahora pongo la tapa de la olla express cerramos y unos 30-40 minutos desde que empiece a hervir bueno a hacer fiu fiu la cosa ya veis ahora está cerrada esperamos a que empiece a sacar a que se levante el pitorro y empiece a sacar vapor y unos 30-40 minutos ¿vale? para que quede perfecta bueno os enseño como ha quedado sí cariño sí aquí tengo a Eric que acaba de llegar de la guardia y así son como han quedado las patatitas y la carne Eric ¿qué les dices a las chicas? ¿hacemos cucos? ay Kitty como Kitty como Kitty come la mamá Kitty come la mamá Kitty como Kitty como Kitty como sí callad mi amor calendario ¿no?